La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor en el día de hoy, que hoy en nuestro encuentro nos anima, nos fortalece, nos ayuda siempre. Hoy estamos leyendo la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 7, del 25 al 31. Hermanos, respecto al celibato no tengo órdenes del Señor, sino que doy mi parecer como hombre de fiar que quien hoy, por la misericordia del Señor, estimo que es un bien por la necesidad actual, quiero decir a la Virgen, escucha verdaderamente. Esto queridos amigos nos anima a nosotros, en Duque, escucha Israel, escucha pueblo de Dios, cómo nosotros tenemos que vivir y cómo nosotros tenemos que hacer este camino de fe. Por eso Pablo nos va indicando y nos va mostrando este camino. A mi parecer, como hombre de fiar que soy, por la misericordia de Dios, estimo que en un lugar de bien, por la necesidad actual, no quiero que se enseñe cosas diferentes. Y claro, queridos hermanos, pobre, pobre de nosotros, verdad, humanidad, que no somos capaces de vivir en esa unidad y en ese encuentro personal con Jesucristo para entender cuál es verdaderamente nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima gormaña de Yarañe-e. Liturgia de la Palabra. Liturgia de la Palabra. El Padre, el Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el video